Por una infancia libre de etiquetas es uno de los lemas que tiene el Forum Infancia que está funcionando desde hace 10 años en diferentes lugares del país y que es muy nuevito en la ciudad de Río Cuarto. Lo que se busca es promover el debate para que los niños, las niñas y los jóvenes sean escuchados antes de ser diagnosticados y medicalizados como está ocurriendo tan frecuentemente en nuestra sociedad. Nos están acompañando Martina, Silvana, ellas son integrantes, psicopedagogas profesionales de este Forum aquí en Río Cuarto. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, me da la red, es fácil la invitación. Bueno, qué nuevito que es en Río Cuarto, ¿cómo logran instalarlo aquí? Bueno, esto en realidad, el Forum Nacional tiene ya este recorrido de 10 años y a partir de las inquietudes de algunos de los profesionales de diferentes sectores porque no somos solo del ámbito de la educación, sino del ámbito de la salud y de distintos espacios sociales, casi cada uno desde su lugar empezó a conocer el Forum y bueno, a partir de algunas actividades que se han desarrollado pudimos juntarnos y decidimos acompañar el proyecto del Forum de la Red Federal en Río Cuarto. Como vos decías, somos muy nuevitos, nos constituimos como Forum en el mes de agosto, así que bueno, justamente en este tiempo del año lo que deseamos es que la gente nos conozca y convocarlos e invitarlos, por supuesto, a participar del Forum Infancias Río Cuarto. Silvana, son numerosos los profesionales que están tomando parte, que se han incorporado. Sí, hay pediatras, hay psicomotricistas, docentes, psicólogos, psicopedagogos. Bueno, y lo que nos convoca es pensar que muchas de las problemáticas actuales de la infancia, hay tendencias actuales, digamos, que tienden a reducir problemáticas complejas con un simple diagnóstico clasificatorio y que la forma después de tratarlas es medicando o buscando un certificado de discapacidad con el propósito de por ahí después poder acceder a obras sociales que cubran ciertas problemáticas. ¿Qué ocurre? Tiene que haber un niño a lo mejor hiperactivo, como se lo suele llamar, una familia que no puede contenerlo, que no sabe cómo resolver la situación, es así, ¿no es cierto? Sí, justamente, bueno, cuando nace el Forum Infancias a nivel nacional, el trastorno de época, le llamamos nosotros, con lo cual no coincidimos obviamente, era el trastorno por déficit atencional. Ahora, después de 10 años, se habla nuevamente de dislexia, trastorno del espectro autista, y por ahí se engloban dentro de ese trastorno, problemáticas que en realidad tienen diversos orígenes y que por ahí hay un niño que se mueve mucho o hay un niño que tiene dificultades en la comunicación pero que no obedecen a la misma, digamos, a la misma causa. Y se intenta englobar ahí problemáticas que son del orden de lo complejo, perdiendo la singularidad, la historia de este niño, cuestiones de época que hacen que los niños de hoy por ahí se muevan más que los niños de hace 20 años. Entonces, bueno, por ahí lo que intentamos es tratar de pensar junto a otros profesionales, junto a también estudiantes, algunos estudiantes se están acercando, pensar, bueno, ver al niño desde su complejidad y desde su padecimiento, porque hay niños que sufren y por eso manifiestan algo del orden de lo psíquico, del orden del sufrimiento. Pero no necesariamente hay que encasillar, encuadrar, buscar una patología y medicalizar, que es diferente a medicar. Martina, ¿la familia está incluida en el fórum? ¿Participa activamente o es solo de profesionales y estudiantes? No, en realidad el fórum está abierto a distintos actores sociales, no necesariamente tienen que ser profesionales de una área específica. De hecho, nosotros invitamos y hacemos la convocatoria abierta a quienes realmente se sientan interpelados por la causa que nos convoca, que estén de alguna manera preocupados o que por lo menos tengan, digo, el interés de empezar a reflexionar y tener una mirada, si se quiere, crítica sobre este fenómeno, no, esto que nos está ocupando. Nosotros necesitamos y queremos, ¿no es cierto?, de la participación de un amplio espectro de personas, porque creemos que cuanto más rico sea la diversidad del grupo, y más heterogéneo y más posibilidades tenemos de, bueno, de crear instancias, ¿no es cierto?, reflexivas. Sin duda que cada sector social, ¿no es cierto?, todo es importancia. La familia tiene mucho, mucho que ver en esto. Y quizás es ese eslabón que queda de alguna manera como atrapado dentro de estos contextos de patologización y de medicalización con los niños, ¿no? Por eso es que sí, nosotros los convocamos, convocamos a los docentes, ¿no?, de una manera muy especial, porque donde se replican estas historias generalmente son en las escuelas. Es en las aulas, ¿no? Es en las aulas, exactamente. Y bueno, a veces, bueno, porque no se tienen los recursos, o por falta de conocimiento, o porque también, como decía Silvana, hay cuestiones de época que se van instalando, cuando, bueno, se tienden a recurrir a determinados tipos de intervención que son las que nosotros queremos reflexionar y es las que estamos tratando de interpelar de alguna manera. Era necesario, ¿no?, generar un espacio de debate, convocar a todos los actores sociales para que nos involucremos en esto que nos está pasando, porque vemos que hay como una dificultad para responder, ¿no? ¿Cuál es la característica que ustedes le atribuirían a los niños y a los jóvenes de este tiempo, como relevante, importante a tener en cuenta? Y por ahí, los chicos de hoy, como que, me acuerdo un poco de las jornadas que vino Beatriz Janin, que, bueno, que también la invitaron a ustedes al espacio, que ella decía que por ahí hoy se le ha otorgado mucho la posibilidad de hablar a los niños y está muy bueno, pero de que después los adultos no nos bancamos mucho a estos niños que demandan, que piden, que hablan, que... A estos niños sobreestimulados, ¿no?, quizás. Y que demandan mucho, y que demandan muchas cosas, mucha actividad, también que circule la palabra, ¿no? Entonces después, las aulas hoy son más diversas, los niños son más diversos, por ahí no hay... y a la vez tendemos a homogeneizar cuando hay mayor diversidad realmente en las aulas, y que está bueno que eso ocurra. Sí, también tenemos que pensar, digo, que las infancias también se van constituyendo del rollo, el lugar que ocupamos los adultos. Sabemos que también los chicos les damos los espacios, pero en realidad también están muy solos. Hablamos de niños que tienen ausencia, ¿no es cierto?, de un adulto que esté acompañando, que esté orientando, ¿no? Y digo, esa subjetividad, cómo se va constituyendo, cómo se va construyendo. Entonces, también tratar de comprender qué pasa con estas construcciones desde el rol que ocupa el adulto que está acompañando este desarrollo. Bueno, un tema.